Baila, tú sabes, al ritmo del DJ Cosa, tú sabes, al ritmo del DJ Baila, tú sabes, al ritmo del DJ Cosa, tú sabes, al ritmo del DJ Cosa, baila, cosa, baila, cosa, baila Cosa, baila, cosa, baila, cosa, baila Al ritmo del DJ Baila, 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 baila Baila, baila, baila Al ritmo del DJ Baila, cosa Baila, al ritmo del DJ Baila, cosa Baila Baila, cosa Baila Baila, baila Baila, al ritmo del DJ Baila Baila, al ritmo del DJ Baila, al ritmo del DJ Baila, baila 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 Al ritmo del DJ Baila 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 Al ritmo del DJ Baila 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 Gracias por ver el video.